El Intendente Municipal Matías Rapalini estuvo presente en las actividades recreativas y culturales que se han venido desarrollando en los últimos días debido a las vacaciones de invierno y nos anticipa los próximos eventos que ofrece el ciclo musical Maipú en Concierto 2016. En la primera semana se realizó todas las actividades en la plaza principal, acá en la plaza San Martín, donde se contó con profesores de educación física, profesores de arte, profesores de baile, bueno, distintas cuestiones para pasar una tarde entretenida. Así que la verdad que muy contentos por la alta concurrencia de chicos y el día viernes estuvimos en las armas, también ahí se desarrolló lo mismo y después de las actividades se llevó a cabo el cine mostrando la película de Peter Pan para todos los chicos de la comunidad. Y el día sábado se realizó en Santo Domingo, que es otra de las comunas de Maipú, donde bueno, primero lo que se hizo fue hacer todo lo que eran las actividades de deporte y después se vio la película y cerrando el día dando chocolate. Esta semana se desarrolla, en vez de que se concentre todo en la plaza principal, se va a todas las salas periféricas y lo que va, se va visitando y se hace lo mismo, actividad recreativa, después lo que es una película y se cierra con un chocolate. Bueno, y con referencia al ciclo Maipú en concierto que ya lleva varios años instalado, ha generado una gran afluencia de público en el último tiempo. Sí, el 9 de julio lo tuvimos a Leandro Arobato, realmente nos demostró con su violín realmente toda su habilidad y su destreza y a su vez cantó y realmente hizo un trabajo de inclusión con todos los niños del coro de Maipú y de Santo Domingo. Realmente fue a sala llena, completa en el Teatro de la Sociedad Italiana y en la otra semana se desarrolló el encuentro de payadores, que realmente también a sala llena, completa, con las puertas abiertas y la verdad muy contentos por todos los payadores. Fue muy emocionante y la verdad que agradecer a todos los maipuenses y a toda la gente de la zona que asistió ese día. En agosto van a estar los amados y para cerrar el ciclo de Maipú en conciertos va a estar Baglieto y Vitale acompañándonos, que bueno, aprovechando el 26 de septiembre que van a ser los festejos de Maipú, ahí bueno, como cierre a la tarde van a estar cantando, deletándonos de la música, va a ser al aire libre. Y bueno, invitamos a toda la gente de la zona que quiera acompañarnos, que nos vengan a acompañar.